El futuro es ahora con Luca y Alec Monti, haciéndome caminar a la misma velocidad que sus maletas Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing y sí, vamos a pasar directo a esto porque ya lo vieron en el título y lo vieron en la miniatura, es algo que seguramente les puede servir para sus vidas, para el día a día, para los viajes, etcétera, etcétera como proveniente de alguna película futurista, cada vez este tipo de equipaje es Lash Transporte tal vez, y solo tal vez, se vuelva más común Listo, me quise concentrar en esto para poder liberar esto que es súper sellado, lo mandaron pero sí, como lo vieron en el título, es una maleta y también es un bot, es un transporte y también algo que puedes usar para descansar, es una joyita, déjenme decírselos aquí está con ustedes la maleta del futuro El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Vémonos Bueno, de entrada nos topamos justamente con un sobrecito que no sabemos qué es lo que tiene pero ahorita lo averiguaremos tiene de entrada este que se va a convertir, ahorita lo colocamos en, digamos que en el asiento ¿no? como es una maleta totalmente rígida y entonces pues para las nalguitas te va a hacer el paro y si le quitamos estos uniceles, pues bueno, lo liberamos y obviamente esta cajita no va a ser otra cosa más que el cargador aquí está el cargador, con el cual vas a llenar de energía la pila es una pila con la que funciona todo este armatoste y se complementa con esto, ¿no? una punta de preciosas va a la energía, la otra a este regulador y esto directamente a una pila mucho más grande ahorita se los mostramos y aquí está el manual del usuario de estas maletas que están produciendo los señores de Airwheel, que primero estaban haciendo, ya sabes, como estas, ¿cómo se llaman? hoverboards o boards, no sé, de estos que son como también monociclos hay una que es una tabla y que es como de equilibrio y con ese mismo equilibrio te desplazas hay otras que es una llanta completa y pones los pies y también con eso, no sé si has visto ese tipo de cosas entonces bueno, estos cuates estaban haciendo ese tipo de transportes, ahora sí que para la chaviza, ¿no? para que se transporten como en estas, llamemos de patinetas eléctricas pero vieron una oportunidad y creo que le dieron al clavo con este tipo de, miren nada más, está bien bonito, güey de equipaje que puede usarse para todo tipo de personas, o sea, llámenle como se lo quieran llamar yo la primera vez que vi a alguien usar una maleta de estas, era un señor muy grande ya un señor, no sé, güey, como de 70 años más, que se veía que tenía como un poquillo de rollo ahí como para la caminada y estaba toda madre sentada en su maletita por todo el aeropuerto sin un pedo y más en estas épocas, digo, yo que viajo mucho, cada vez nos las ponen más difícil no sé si es en México, pero también, o sea, no sé si es en México como tal porque tanto en el aeropuerto de México cuando llegas, como en el de Estados Unidos cuando llegas de México pues te ponen unas puertas así hasta la punta de la chinga para que camines no mames también lo de Dallas, que te cambian las puertas y tienes que caminar un chingo pero un chingo es un chingo, no te imaginas cuánto, cuando ya lo dimensionas así en un mapa pues bueno, primero te dicen, ah, pues cambiaron de puerta y entonces ya no te toca en la 1 sino te toca en la 30 y entonces te das cuenta que para llegar a la 30 tienes que caminar todas estas salas después pasar todo el duty free, todos los restaurantes y llegar a la otra zona es un pedo, está de hueva, esto es un lujo para algunas personas que gracias a Dios tenemos nuestras extremidades perfectamente funcionables todavía pero un paro para quien tenga niños pequeños un paro para quien tenga problemas en la espalda un paro para las personas de la tercera edad un paro para las señoras embarazadas un paro para los chavitos que obviamente pues ya están hasta la madre estar caminando todo el día, güey, y es súper divertido pero no es un juguete ahorita les voy a decir los pros y los contras de entrada nos topamos con este modelo hay dos modelos que yo he estado monitoreando que son como los más comunes y ahorita les voy a decir las diferencias y también obviamente los pros y los contras aquí está de entrada, si la ves así, está sumamente compacta primer súper súper mega pro este tipo de maletas tienen tecnología y hubo una cacería de brujas hace poquito, hace algunos años sobre las pilas de algunos celulares sobre las pilas de algunos drones sobre cierto tipo de pilas o baterías que inclusive yo tenía una batería en otra maleta que era nada más batería para el celular y que me la quitaron un día, güey unas computadoras también no las podías subir estaban como con todo y estos güeyes desarrollaron primero una maleta que uno, cupiera y que fuera de las dimensiones que te dice el aeropuerto que califica como una maleta de mano entonces no te van a pedir nunca registrarla ya se los estoy diciendo ya con conocimiento de causa no lo tienes que registrar y cabe perfectamente en el apartado de arriba de tu asiento en los aviones, ¿no? pues en los camiones, peor, ¿no? o en otro tipo de transporte es mucho más fácil todo es muy compacto lo que les estoy comentando de la pila esta pila la desarrollaron estos brothers justamente para que no tenga un solo pedo en la vida primero, se desmonta muy fácil la maleta va a funcionar sí o sí como maleta porque le puedes poner las cosas y no importa si no se mueve la puedes tener como de carry-on como de traer de equipaje de mano sin problema y la pila es muy fácilmente desmontable como lo vieron hace un segundo simplemente lo pones así y ya, ya la pusiste así de sencillo la pila es un poco pesada y la quitas así muy fácil es muy práctica para saber si está cargada le aprietas este botoncito y te aparece que están todos los botones encendidos quiere decir que está al 100% cargada y cuando se te descarga pues es muy fácil de cargar aquí como se los enseñé simplemente vas conectando todo este rollo conectas esto a la energía que aquí está el botoncito el orificio, perdón lo metes y a la energía y pum, ya la dejas cargando o si llegas a un lugar también si ya tienes un rato usándola la pones en un restaurante en tu oficina en donde quieras y cargas nada más esto puedes dejar tu mochila contigo joven, puedo dejar cargando esto si no hay pedo y entonces bueno en cuanto está cargada aquí te lo dice también en este como regulador este botoncito se pone en rojo o en verde si está en verde quiere decir que ya está cargado ya está sintiendo la energía si está en rojo quiere decir que está descargado que le hace falta un poquito más de pila entonces bueno esto no solamente como dato extra no solamente te sirve para cargar o para que funcione tu mochila sino le pusieron un poco ya obsoleto este puerto USB para que cargues tu celular o cualquier cosa esto puede ayudarte a cargar lo que sea también es una batería que le da poder a las diferentes cosas que quisieras cargar entonces puedes hacerlo a través también de esta USB cargas tu celular cargas cualquier cosa que necesites y boom listo entonces bueno vamos a ponérselo lo colocamos aquí y bueno de entrada vemos físicamente esta maletita está muy bonita este es en color evidentemente es un color plata tiene un color futurístico tiene este logotipo que es de la marca Airwheel Airwheel Robot es un robot finalmente es un robot para desplazarse un robot eléctrico y aquí te dice que tiene tiene todo lo que se necesita para que tenga un tamaño de cabina de que puedas subirlo contigo al avión y está aquí marcado como que tiene una vida inteligente si te vas a la parte de enfrente aparece de nueva cuenta el Airwheel Robot y el tipo de modelo SE35 digamos que en esta parte más delgada esas son las dos caras las dos caras son prácticamente idénticas y en esta parte está como más metalizada y tiene muchísima ondita ahí les va uno de los pequeños contras que yo le veo es pesadísima esta maleta en este segundo está vacía y es muy pesada o sea yo la estoy cargando porque estoy muy mamado pero un niño no puede cargarla una mujer más delicada no la va a poder cargar con tanta libertad entonces para lo que sea que la necesites cargar si la vas a arrastrar no tienes un pedo es súper ligera o sea le das un empujoncito y se mueve para donde quieras tiene esa parte de las llantas que están perfectamente funcionables obviamente pero si tú quieres cargarla para subirla a un escritorio para subirla a justamente al porta equipajes de lo que sea de tu camioneta del avión del camión de donde tú viajes ahí ya estamos con un pedito porque si pesa el peso sin nada 9.4 kilos si es un peso no wey o sea son 10 kilitos a ver cárgalos en el gimnasio ya se repeticiones eso vuelvo perdón por ser reiterativo sin ningún tipo de peso y ahora si te vas a esta parte le quitamos esta protección si te das a esta parte lo abres está justamente el broche aquí están los dos zippers digamos para abrir y cerrar la maleta como cualquier otra maleta nada más lo haces como de lado y lo bota y obviamente tú le puedes poner una combinación porque también está pensada a que tal vez le quitas la pila te la llevas pero la registras nada más pues porque tú a lo mejor donde te vas a estar desplazando es una convención entonces lo que tú quieres esta maleta no es para andar en el aeropuerto sino para andar en una convención entonces la registras y que pasa pues bueno está muy chida y está muy llamativa y entonces a lo mejor podría levantar sospechas en la seguridad del aeropuerto aquí justamente en la cerradura que hace que se liberan se liberen justamente los zippers con tu clave ahorita está en ceros como de fábrica dice aquí TSA Safe Skies o sea se refiere directamente al departamento de seguridad de los Estados Unidos sobre todo que se encarga de la seguridad de los aeropuertos entonces que sucede que históricamente nos han dado en la madre en las maletas no sé si les haya pasado a mí me ha pasado que pues si tiene candado si tiene seguro si tiene una cerradura como de este tipo si tiene candado te rompen el candado ya valió madre pues bueno puede ser desechable y no hay pedo compras otro pero si tiene una cerradura de este tipo te la rompen te rompen la maleta para abrirla lo checan y ya nada más te dejan así un papelito ah todo bien nada más te avisamos que la abrimos y la tuvimos que romper pero pues este pues es parte del procedimiento no chido gracias por participar aquí lo que te dice es que esta cerradura se supone que nada más las autoridades el gobierno tiene una llave maestra para poderla abrir que no tiene nadie más que no tiene ningún empleado que no tiene ningún cuate que avienta sube baja las maletas y no las va a poder abrir él solamente con una llave maestra que tiene el gobierno con eso pueden abrir entonces pues te dice que no te la van a romper y si se necesita abrirla por seguridad pues la vas a tener intacta y la van a poder abrir solamente las autoridades pertinentes y entonces ya abres este la maleta solamente se abre de un lado se abre de de al lado y listo esto tiene un par de seguritos como para que no se desparrame si tú tuvieras alguna cosa más pero así de sencillo como si fuera una mochila normal lo abres el compartimento es una maleta para que lleves como tus cosas más personales tu cartera tu pasaporte tu laptop una chamarra o sea no estamos hablando que es una maleta de equipaje como para que lleves todos tus cambios del mundo entonces tiene un compartimento llamémosle limitado es muy pequeño no es una maleta como para que le metas todos tus chunches para eso está el otro equipaje que si registraste y listo aquí metes lo que tú quieras como se los dije hace rato casi 10 kilos pesa sin nada métele la laptop métele cosas métele recuerdos métele juguetes métele cosas delicadas porque obviamente esto también ayuda mucho a las cosas delicadas el otro día fui a una convención me traje unos como unas figuritas que eran delicadas que no quería meter entre la ropa ni tampoco traer en mi backpack porque a lo mejor se apretaba se rompía aquí lo pones pues nada va a hacer que se apriete nada va a hacer que se amontone nada va a hacer que se rompa lo que traigas adentro entonces es una es un compartimento delicado y esta bolsita está hecha como para que metas la laptop y también para que metas obviamente pues siempre debes de cargar con estos cables de energía para conectarlas y que se cargue la batería cuanto le dura 4 horas y media sin que la vuelvas a cargar se supone que eso es obviamente pues depende los viajes que hagas depende también o sea como todo como el celular cuando te dicen que dura tanto el número de minutos de horas pues depende el uso que le des si lo tengas ahí nada más pues seguramente te va a durar eso si lo usas mucho tal vez te dure menos entonces pues depende la velocidad que le metas la potencia que le metas depende el peso que le metas no es lo mismo que se suba un niño que se suba un señor y no es lo mismo que se suba una persona que se suban dos porque si ya probé una de ellas con dos personas y entonces este hizo un viaje larguísimo de escalas y demás y pues se terminó acabando la pila entonces obviamente si está cargando cierto número de kilos ahorita les voy a enseñar otro modelo que ya probé ese modelo que probé pues te estoy hablando wey que pudiera cargar unos 140 kilos sin pedos sin pedos wey oficialmente dice 110 kilos les aseguro que 140 los aguanta y avanza chido wey estábamos así como niños con juguete nuevo luca y yo por todo el aeropuerto todo el mundo cagado porque pues pinche puerta te quedaba hasta el otro lado del mundo wey este modelo dice que carga 110 yo lo veo así de entrada como más más pequeño y una vez les enseño el otro modelo para que lo tengan en comparativa como de dimensiones este es el SE 3T de la misma marca pero bueno si nos ponemos ya en las comparativas vean la altura tiene un poquito más de altura esta tiene un poquito más es un poco más robusta es un poco más gruesa vean vamos a ponerla a la misma altura aquí lo estamos viendo aquí empieza aquí termina si se dan cuenta todo este cacho es un poco más grande entonces este otro modelo tiene prácticamente las mismas características en cuestión de ancho es prácticamente igual entonces le estoy hablando que esta podría cargar unos 140 kilos sin problema y las características son exactamente las mismas tiene de este lado para poner la pila la pila es idéntica de este lado haces la apertura como se los dije tiene un poquito más de espacio no solamente este cuadro sino un poquito más de profundidad que es este cacho extra aquí está el nombre de la marca dice lo mismo Airwheel Robots pero sin el logotipo de este como especie de pingüinito como se los dije yo estuve usando esta maleta sentándome junto con Luca aquí con mi hijo mayor de 11 años otra diferencia es que toda esta parte es como rígida pero en este por ejemplo te incluyen este pequeño asiento para que pongas las nachas y entonces tengas como más acolchonado si obviamente es muy diferente la dimensión que tiene esto a que tiene esto para que quepan un par de nachas más para que pueda sentarse si es que la van a usar dos personas podrían usar o sea saben que yo soy un tipo no tan delgado super mamado no lo quise decir así soy un tipo grandote mido un 87 peso más de 90 kilos y no tengo ningún problema de subir a mi hijo mayor de casi 12 años a una de estas entonces sin ningún problema esta podría tener dos pasajeros esto pues ya la probaré pero yo creo que máximo es para un pasajero y tiene como varias diferencias estos modelos cuando tú te subes a esta ahorita lo vamos a probar pones los pies aquí aquí puedes poner ambos pies depende a qué altura de la maleta te sientas y en este si tiene como en mis tiempos le llamábamos diablos estos son los diablos y aquí es donde tú los pones en los lados no tienen nada y ustedes dirán ah pero dónde voy a poner el pie si está estorbando con esto está como totalmente libre para poner los pies pues bueno una de las diferencias y por eso está un poquito más limitado el espacio en esta en el caso de esta negra solamente sacase este manubrio que es el volante y ya con eso empiezas a usarla pero en esta primero tiene un seguro un seguro como de scooter sacas a la altura que tú quieras ponerlo ahí lo amarras y no solamente es eso te vas a la parte de acá ambas ambas maletas las inicia inicia su su power las enciendes igual aquí ya está encendida pero como se los dije con esta empiezas a manejarla sin embargo esta tiene una extensión como se los dije aquí también le metes el power y ya está encendido aquí tiene para el USB que se les dije te acuerdan aquí pueden cargar igualmente entonces ya está encendida y no tiene ningún otro botón esta pero el modelo de acá tiene un switch hacia adelante y un switch hacia atrás no es para ir para adelante ni para atrás sino aquí tiene una rayita y aquí tiene dos para que son esas vamos a apretar el de una rayita se despliega se despliega para que entonces tú puedas sentarte poner los pies cómodamente y empezar a manejar y qué pasa cuando ya llegas a tu lugar a tu destino regresas el switch en medio y luego lo accionas para este digamos que la segunda posición y es para que se reduzca es mucho más mecánico tiene un poquito más de tecnología pero este es un poquito más de uso rudo no sé si me doy a entender así es como se maneja y así es como está mire que bonito esta parte se enciende también cuando está encendido a ver si podemos apagar una lucecita a ver si se ve esta parte está encendida esta parte también está encendida esta viste está como aparte como parpadeando ok vamos a la parte de manejarla porque existe otro pro y contra en ambas cosas no es como una las dos tienen cosas chidas y no tan chidas ahí les va entonces esto ya está encendido así de sencillo te sientas bajas y subes el manubrio si estás en la fila de migración en la fila de aduana esperando a alguien pues te sientas siempre estás buscando una banquita y luego te están parando de todas partes aquí te estás sentando en tu maleta y no le va a pasar nada a tu maleta muchas veces las maletas si te sientas en ella terminas dándole la madre en las ruedas terminas dándole la madre en la estructura y aquí no hay problema y entonces ya cuando quieras empezar tu camino tienes dos switch el derecho y el izquierdo si aprietas el derecho empiezas a avanzar aquí le estoy apretando mínimamente pero si le acelero pum se va en friega obviamente si te quedara sin pila pues si la puedes aplicar así a la de carrito de niño de dos años güey tiene muy buena potencia güey si le das el acelerador hasta abajo tiene potencia ahí les va hace rato yo le hice así conforme tú le vas dándole aceleradores como avanza pero si le das todo de repente ok ahí les va en contra no hay freno es una maleta de transporte para desplazarte no para darte en la madre no para jugar carreritas o sea yo sé que suena muy tentador pero no es para jugar carreritas obviamente hasta yo creo que te podrían hacer de pedo si vas así super acelerado jugando y siendo imprudente entonces no tiene freno entonces cuál es la forma de frenar simplemente quitando la mano del acelerador y ya no hay forma de frenar más que quitando esa potencia o bajando las piernas a la pedro pica piedra ¿para qué es el otro? sí pero es con una combinación de comandos tienes que dejar apretado este y aplicas potencia y te vas para atrás por más potencia que le metas no tiene tanta ¿no? si le pongo hasta abajo miren la velocidad que agarra entonces también obviamente lo hacen para que no tengas problema de darte un madrazo y entonces cuando yo iba con Luca pues yo nada más echaba los pies para acá ahí tengo un par de ejemplos un par de videitos que grabamos y Luca se pone aquí yo agarre esta parte y boom entonces bueno estoy hablando de un niño de 11 años ¿no? pero pues el otro enano pues todavía es más fácil llevarlo Dan que tiene 6 yo iba con una backpack además güey o sea son como 150 kilos esta madre sin pedos este es digamos que el primer modelo ¿no? que sacaron y que está toda madre y que es un poquito más de llamémosle de uso rudo este otro segundo modelo que tiene como esta parte de scooter obviamente en las nalgas pues lo sientes delicioso ¿no? te excitas ¿no? si está más cómodo güey si sientes luego como esta parte no es como que sea insoportable esto ¿eh güey? o sea no es como que esté sentado en una piedra pero pues si le meten este acolchonamiento que está chido después vamos a hacer vamos a accionar el switch que les dije hace rato a ver qué tal solito llega hasta donde debe de llegar pones los pies en los diablos y lo mismo el derecho será para avanzar el izquierdo será para irte en reversa vamos a meterle toda la potencia tiene más o menos la misma la misma potencia y para atrás lo mismo vas vas aquí con una potencia ya mucho más cuidado o limitada se escucha un putazo como se los dije ambas ambas maletas pesan un chingo si esa es parte de lo malo y así es como lo puedes tener como se los dije hace ratito vieron las dimensiones aquí pues ya no puedes poner a nadie aquí se los mostré si hay como un espacio para que alguien más se siente o sea podría ser para dos para que se desplacen dos personas pero este es totalmente individual aquí yo creo que o sea prácticamente es imposible que te subas con alguien pero si puedes traer una backpack y demás sabes que no he probado si puedes ir como cargando tu otra maleta así o sea si tienes una maleta que tenga buenas ruedas si la puedes estar llevando obviamente si no pesa mucho tu otra maleta que si estás registrando obviamente yo voy a hacer el ejemplo nada más con esta que pues está vacía pero pues si la llevas agarrada y este se desplaza si tiene buenas llantas pues así la vas llevando otro contra yo ya sé que va a pasar pero en su momento no lo sabía si tú vas muy acelerado y quieres dar una vuelta a fuerza te vas a caer no tiene estabilidad porque tiene nada más una llanta entonces si o si si vas rápido si vas como una velocidad importante y le metes el manubrio hacia un lado a fuerza se te va a ir de lado y te vas a meter un madrazo vuelvo a lo mismo parezco ya papá niños esto no es para jugar esto es un lujo una necesidad una ayuda un transporte no un juego y no para hacer carreritas porque te vas a dar en tu madre si le das un volantazo aunque no le des un volantazo si vas a una velocidad considerable si le metes el volante hacia un lado se va a terminar cayendo y ahí entramos a otro contra de ambas maletas como se los digo las dos maletas tienen dos llantas en la parte de atrás y una llanta en la parte de adelante eso que hace que tú a la hora de estar caminando con la maleta sin estar arriba de ella si tú la quieres mover ¿qué pasa? se te está yendo de lado ¿no? y entonces tiene que estar como muy derechito esto pero si lo quieres dar vuelta pues no puedes darle vuelta porque quien marca la dirección es la llantita de atrás no la puedes hacer a un lado entonces ¿qué te dicen? que para desplazar cualquiera de estas dos opciones metes el manubrio y para desplazar cualquiera de estas dos opciones no la puedes ir arrastrando así sino tienes que ponerla de lado y entonces ya ahora sí ya puedes moverla hacia donde tú quieras ¿no? a la curva que tú quieras pero entonces la tienes que arrastrar inclinándola un poco y así es como la puedes mover no la puedes mover así nada más o sea si requiere es una tontería pero si requiere un esfuerzo extra ¿me explico? entonces a fuerza tienes que hacer esto inclinarla y entonces ya la empiezas a arrastrar como si nada más tuviera dos ruedas ¿no? como algunas maletas de antes que tenían dos ruedas en frente y las otras dos no las tenía nada más tenía como unos apoyos listo muchachos pues estos son los dos los dos modelos de maletas no sé ¿a ti cuál te gustó más George? ¿por qué? porque es más es más para dos personas más para dos personas y entonces podrías compartirle obviamente está pensado un poco para que sea individual ¿no? o sea tú estás pensando dos personas porque no eres un tipo grandote imagínate un gordo wey un gordo gordo wey que sí tenga problemas para estarse desplazando una persona de huesos ya no se podemos decir gordo o si podemos decir una persona de huesos grandes una persona que pese él solito ella solita 120 150 kilos wey esta la aguanta y no tiene ningún pedo obviamente no va a caber nadie más pero se va a subir y va a avanzar y no va a tener pedos está increíble eso ¿no? o sea estamos hablando se los dije o sea todas las opciones desde personas que gracias a Dios estamos ahorita físicamente habilitados para nuestras funciones normales hasta niños enfermos señoras personas que tengan kilos de más o problemas cardíacos o problemas no sé lo que ustedes quieran inventarse de pretexto para usar una de estas está toda madre el pedo de la distribución si es un pedo hay diferentes sitios en donde los puedes adquirir depende de donde vivas depende de cuánto tiempo tengas que esperar porque si es un pedo de importación estas madres creo que vienen de no me voy a meter en qué país exactamente pero vienen de Asia entonces no hay una tienda oficial físicamente hablando en que puedas ir a ver los modelos y veas cuál se adecua más a ti pues tienes que calcularle yo ya les hice un paro porque ya les dije más o menos las características que tiene cada una de ellas pero tú de lejos nada más vas a ver las características con una fotografía o leídas y ya pero yo ya se las describí y les ahorré el camino para que ustedes puedan adquirirlas y obviamente también va a variar muchísimo el precio entre una y otra pero bueno ustedes decidirán cuál se adecua mejor a sus necesidades estas son las maletas robots y mi hijo estaba fascinado apantallando a todo imagínense cómo se veía el güey con su traje de mandalorian su casco y su blaster y ahí va el cabrón se veía poca madre y obviamente todo mundo te vas a convertir en la persona más importante del planeta o sea no importa dónde estábamos fuimos ese viaje a Londres a París y a diferentes partes y todo mundo nos pedía fotografías no a nosotros a la maleta me pedían permiso podemos tomarle una foto a la maleta dónde la conseguiste cómo la conseguiste todo el mundo les va a estar ahí de preguntones pero la neta es que vale muchísimo la pena yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado y díganme díganme qué es lo que les parece abajito en la cajita de comentarios mientras tanto vámonos que aquí es Pata yo soy Alex Montiel pasenla chido y nos vemos en el cine bye bye